Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después del rinque, después del rinque Después de cada instante, el mundo girará Después de cada día, la noche se nos va Después de un buen amigo, otro amigo lograrás Y después del rinque, después del rinque Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vino en el alma Ni paz que me consuele, ni nada, si tú faltas Después, después de ti Después de haber tenido Siempre vuelvas a tener Después de haber creído, no lo cuentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después del rinque, después del rinque Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de haber creído, no lo cuentas otra vez Después de ti no hay nada, ni vida en el alma No hay paz que me consuele, no hay nada, si tú faltas Después de haber creído, no hay nada, si tú faltas